...origina esta ventaja parcial para el equipo de Polonia. Juega 5, Viac. Alquero Salas y es tiro de valla para Chile. Si entraba no vale. No vale. El gol del Kikin, no vale. Todo Chile alentando a nuestra selección sub-17 por el tercer y cuarto lugar entre Chile 0 y Polonia 1. Se cumple tiempo reglamentario, primer tiempo. Echivocado Rosenthal en la entrega, el rescate de Andrusac. Ahora es Raitar. A la marca va Marco Muñoz. Raitar. El quite de Pablo Gersek. Apertura con Rosenthal. Una vez más Chile ahora con Héctor Tapia. Sigue Tapia. Sigue a Frank Lobos y es final de los primeros 40 minutos del partido. Primer tiempo terminado. Se van a vestuarios. Polonia y Chile. Cero para Chile, uno para Polonia. Autogol de... ...el zaguero Dante Poli. A los 26 minutos para este resultado parcial. Primer tiempo terminado. Bueno, los jugadores se van a vestuario y nosotros nos vamos a unos comerciales. Ya volvemos aquí en Canal 13, el canal de la sub-17. Con el segundo tiempo entre Chile y Polonia. ¡Suscríbete! 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 Si su negocio es el transporte, entonces su negocio depende de una sola cosa. ¡Suscríbete! Que esta máquina nunca se detenga. Para eso, usted confía en Delvac, el lubricante de máximo rendimiento para motores diésel creado por la tecnología móvil. Para que su negocio nunca se detenga. Móvil Delvac, el motor de su negocio. ¡Atención, atención! Por la compra de un balde de lubricante móvil Delvac, ahora usted se lleva estos dos embudos de regalo. Aproveche hasta la última gota de su lubricante móvil Delvac con estos dos prácticos embudos que regala Móvil Delvac. Para que no pierda ni una... Busco un equipo de gran potencia para mis ensayos con compañía. ¿Qué le parecen estos? Tienen respuesta a los agudos y buena técnica de llamación. ¡Este, este es el que quiere usted! ¡Este, este es el que quiere usted! Para las superpiendas, ángase, no hay clientes difíciles. ¡El ABC de la economía! ¡El ABC de la economía! Phillips presenta Power Vision, sus nuevos televisores con pantalla plana y cuadrada. Potentes parlantes con sistema Power Horn. Power Vision de Phillips, listo para 181 canales de televisión por cable y con dos años de garantía. Power Vision de Phillips, usted verá por qué es mejor cuando lo escuche. Power Vision de la economía. 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 Suzuki-Vitara es su propia categoría. ¡Atención! ¡Escuchen todos! Otro miembro de nuestra tripulación ha sido devorado. Hay un extraterrestre a bordo de esta nave y es uno de nosotros. Haré una pregunta que solo un terrícola podría responder. Pero, capitán, somos de distintas partes del mundo. No todos sabremos la respuesta. Es cierto, capitán. Ah, si son de la Tierra, la sabrán. Escriban el nombre de la bebida gaseosa más famosa del mundo. ¡Ah! ¡No te muevas! ¡Coca-Cola, Coca-Cola! ¡Lo sabía, lo sabía! Se me escapó de la mente. Tuve una pequeña laguna mental. Eso es todo. Tengo más de 40 años. Usted no sabe por qué es muy joven aún. A usted no le pasa. El otro día olvidé el nombre de mi esposa. ¡Mindres! Eso. Busqué las llaves de mi auto media hora y las tenía en la mano. ¿Nunca le ha pasado? ¿Eh? Capitán, perdóneme por comerme a Henderson. Este es Canal 13, el canal de la Sub-17. Lamentablemente está cayendo nuestro país 1 a 0 ante Polonia. Con autogol de Dante Polia a los 26 minutos de la primera fracción. El comentario de estos primeros 40 minutos de Alberto Foyú. Un partido, yo diría, parejo. 10 minutos iniciales buenos de Polonia, con una férrea marcación en el medio campo, presionando al equipo chileno y privándolo de la posesión del balón. Y Polonia llegando y convirtiendo a Salas en una... Y aquí, el otro fuera de juego, absolutamente ilógico. El momento en que Frank Lobos habilita. Dos hombres son los que están dando la posibilidad de convertir a Neira. No pasó así porque fue cortada la jugada, pero además de las que vimos, hubo otra jugada también, con una buena habilitación, interrumpida por el árbitro, con un criterio no a través del árbitro, sino del juez de línea, que se equivocó en tres oportunidades. Cristian. Bueno, esperemos que no se siga equivocando ese juez de línea. Y ojalá, ojalá Chile pueda remontar ese marcador. Y le deseamos suerte en este segundo tiempo, que ya vamos a comenzar a ver, después de unos comerciales, aquí en Canal 13, el canal de la Sub-17. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Suzuki-Vitara es su propia categoría. ¡Suscríbete al canal! 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 Si su negocio es el transporte, entonces su negocio depende de una sola cosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.